La Corte concluye que Uruguay no ha incumplido sus obligaciones en virtud del artículo 41. La Corte opina que ambas partes tienen la obligación de permitir que la Coru sea, como la maquinaria conjunta ya establecida, que permita ejercer las facultades que le confiere el Estaduto de 1975, incluida su función de monitorear la calidad del agua y la evaluación del impacto de la operación de la planta de Botnia sobre el medio acuático. Uruguay, por su parte, tiene la obligación de continuar monitoreando la operación de la planta, de conformidad con el artículo 41 del Estatuto, y de asegurar el cumplimiento por parte de Botnia con la legislación interna de Uruguay y con las normas de la CARU. Según el Estatuto de 1975, existe la obligación de las partes de cooperar a través de la CARU para permitirle que establezca los medios necesarios para promover una utilización equitativa del río, a la vez que se proteja su entorno, su medio ambiente. La Corte considera las pretensiones de las partes en sus presentaciones finales. Habiendo concluido que Uruguay incumplió sus obligaciones en virtud del Estatuto de 1975, la Corte debe sostener que... o deberá determinar qué es lo que implica esta responsabilidad de Uruguay. La Corte considera, con respecto a la conducta ilícita de Uruguay, que esto es una medida de satisfacción de Argentina, dado que el engolimiento de Uruguay se produjo en el pasado, y ya no es así, no hay motivo para ordenar el cese. No habiendo basado el reclamo de responsabilidad en la ausencia de algún ilícito, no puede concluir si el artículo 41 del Estatuto de 1975 establece un régimen de esa índola. Pero no se puede inferir de estos artículos que específicamente hablan de las instancias de la contaminación que el efecto sea establecer todo tipo de reparación y no la compensación por incumplimientos procedimentales en virtud del artículo. El derecho constitucionario internacional establece la compensación como una forma o la restitución, que significa el restablecimiento de la situación que existía antes del incumplimiento. La Corte recuerda que si bien la restitución es imposible o si consiste en una carga fuera de proporción, la reparación adopta la forma de la compensación o satisfacción, o tal vez ambas. Las diferentes formas de la reparación, la restitución debe ser apropiada o correspondiente al daño sufrido, teniendo en cuenta el hecho ilícito que lo causó. Como se señaló antes, las obligaciones de procedimiento en virtud del Estatuto de 1975 no incluyeron la falta de consentimiento de Argentina con respecto a la construcción de la planta luego del vencimiento del plazo de negociación. La Corte observó que la construcción de la planta empezó antes de que terminaran las negociaciones en incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Estatuto de 1975. Asimismo, sobre la base de la evidencia presentada, la operación de la planta de Botnia no ha derivado en un incumplimiento de las obligaciones de fondo establecidas en el Estatuto de 1975. Como no se le impidió a Uruguay proceder con la construcción de Botnia luego del vencimiento del plazo para las negociaciones y como no incumplió ninguna obligación sustantiva en virtud del Estatuto de 1975, ordenar el desmantelamiento de la Corte no constituiría una medida apropiada por parte de la Corte. Como Uruguay no incumplió obligaciones de fondo del Estatuto de 1975, la Corte, por algunos motivos, no puede permitir el reclamo de Argentina con respecto a la compensación de Argentina respecto de algunos sectores económicos que han sufrido un impacto por la planta, sobre todo el turismo y otros. Yo cito, Uruguay debe proporcionar garantías y abstenerse en el futuro de evitar que el Estatuto de 1975 sea aplicado, en particular el procedimiento de consulta establecido por el Capítulo 2 del Tratado. Fin de la cita. La Corte no ve ninguna circunstancia especial en el presente caso que exija que se ordene una medida como la que busca la Argentina. No hay necesidad para que la Corte decida la procedencia del reclamo de Uruguay respecto de su derecho de continuar operando con su planta de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto de 1975. Basta con observar que el reclamo de Uruguay no tiene sentido práctico, ya que los reclamos argentinos relativos a la violación por parte de Uruguay de sus obligaciones sustantivas y respecto del desmantelamiento de la planta han sido objeto de rechazo. Finalmente...